Hola que tal amigos y amigas de YouTube Soy TecnoJack y quiero enseñarles un pequeño tic Que les va a ayudar a solucionar algo en su vida cotidiana Bien amigos en esta ocasión estoy con ustedes Con un video totalmente diferente Es un video bastante diferente a los que hago habitualmente Y en esta ocasión quiero enseñarles a rutear un dispositivo Android Antes de comenzar directamente con lo que es el método Quiero decirles De que este método va a ser posible con todas las versiones de Android ¿A qué me refiero? Solo los usuarios que tengan Android 5.0 o inferior Van a poder rutear sus dispositivos telefónicos Quienes tengan una versión superior No van a poder utilizar este método Tendrán que hacerlo a través de otro método Que es un poquito más complejo Y lleva otros procesos Pero que igual pues tampoco no es tan complicado Solo es cuestión de seguir pasos Vale, también decirles que no me hago responsable Del mal uso que se le haga a este video Y del mal uso que se le haga a la aplicación del root Deben tener también en cuenta De que si usted rutea su teléfono Va a perder la garantía del mismo Por lo cual pues No le va a ser muy útil en ese aspecto Va a ser algo Una desventaja que tiene al rutear su teléfono Por otro lado está que cuando tú ruteas tu teléfono Tienes acceso total al teléfono A la configuración de todo Porque ya tú no eres un usuario normal Sino un super usuario Y tu teléfono va a tener funciones Bastante avanzadas En comparación con Los teléfonos que no tienen el root activo Vale También decirte que es bastante Delicada la situación del root Ya que tú tienes acceso a algunas cosas Que te ayudan mucho Pero que de igual modo Tú vas a poder Hacer cositas que es posible Que ocasionen el daño De tu dispositivo móvil Por lo tanto Debes tener mucho cuidado Mucha precaución A la hora de utilizar esto Para que no se te vaya a convertir En un problema futuro Bien Vamos a comenzar ahorita Así con el método Y vamos a irnos directamente Aquí a nuestra aplicación de Google Y vamos a descargar Acabo de descargar aquí El Nova Launcher Y vamos a descargar aquí Lo que es El King Root Vale En esta ocasión vamos a hacerlo Con esta aplicación Quizás también le muestre Cómo utilizarlo Con otra aplicación Aquí le dan en King Root Yo les recomiendo esta página Utsdown Que es muy buena Realmente la he utilizado bastante Realmente ha sido muy buena Le dan aquí en última versión Bajamos acá Y le damos en descargar Pesa 12,39 megas Así que va a ser un peso Considerablemente liviano Esperamos un par de segundos A que se nos descargue la aplicación En mi caso pues Está descargando bastante rápido Mi internet en este momento Está funcionando muy bien Así que ya pues Aquí la tengo descargada Le vamos a dar acá Si a ustedes les sale aquí Lo del tema De las configuraciones De seguridad Simplemente tienen que irse A sus ajustes Y seleccionar la opción Activar la opción Orígenes desconocidos Para que puedan instalar Aplicaciones que no vengan Directamente de la Google Play O la Play Store Listo Le damos aquí en siguiente O bajamos hasta el final Y le damos a instalar Y vamos a esperar aquí Un momento A que se nos instale La aplicación Es un proceso Bastante sencillo No tarda tanto Su teléfono Le va a decir Que esta aplicación Es insegura Como ustedes lo ven aquí A muchos les va a salir esto A algunos no ¿Vale? Porque esta aplicación Lo que va a hacer es Modificar muchos accesos De su teléfono Así que usted Lo tiene que darle Aquí en esta flechita Más detalles Instalar de todos modos Que es un método Inseguro Como dice ahí En la aplicación Pero pues estos Son protocolos De seguridad Que utiliza Google Para que usted No tenga Aplicaciones que quizás Vayan a atentar Contra la seguridad De su teléfono ¿Vale? Entonces vamos a esperar Aquí a que nos instale La aplicación Eso Como lo ven aquí Ya está instalada Le damos aquí en abrir O le dan finalizar Y luego la buscan Y la abren Pues yo prefiero No hacer tantos procesos Le dan aquí en abrir Les va a salir esto Simple, raíz Más fácil y más rápida Le damos aquí Hasta la última opción Y le damos en empezar Aquí ya debe estar Marcada la opción Acepto De acuerdo de licencia De Kingroot Listo Le damos aquí en empezar ahora Y vamos a esperar aquí Un momentito A que nos dé la información De nuestro dispositivo En este caso Ya tiene mi información Cuál es el dispositivo Que tengo Y cuál es el sistema La versión de Android Que en mi caso Es Android 5.1.1 ¿Vale? Si esta aplicación No me funciona Voy a utilizar otra aplicación Que también es muy conocida Y se llama Kingroot Que es básicamente La hermanita de esta Bien, aquí le vamos a dar Iniciar root Y vamos a esperar A que esto nos cargue De 0 a 100 A que ya comience el proceso Es un proceso Que no tarda demasiado Realmente no tarda mucho Si va a funcionar Con efectividad No tarda mucho Vamos en un proceso De tres procesos Que hay que hacer Adquiriendo aquí el root Y vamos a poder Ver que no Va a tardar demasiado Esperamos aquí Un poquito más de tiempo Y vamos a tener Pues ya allí Lo que es Rooteado nuestro teléfono Mientras esto carga También quiero Comentarles Que con esta aplicación Teniendo ustedes Acceso root En su dispositivo Van a poder hacer Algunas cositas Como es el caso De obtener contraseñas De alguna red Wi-Fi Mirar las contraseñas Que ya tienen guardadas En su dispositivo En caso de que quieran Compartirlas con alguien También van a poder ¿Qué más? Darle permiso A aplicaciones Que están en la Google Play Que solo funciona Cuando tú tienes Acceso root En tu dispositivo ¿Vale? Como lo dice aquí Es normal Que los dispositivos Se reinicien Durante el proceso A veces pasa Porque hay teléfonos Que para que pueda Este El teléfono pueda Tomar los cambios Que hizo la aplicación Debe reiniciarse Y ahorita así Toma como efectivos Cualquier tipo De configuración Que esta aplicación Haya hecho en el teléfono Por eso se reinicia Pero pues Vemos que en este caso No está haciendo así Mejor Miren como se aceleró allí 60 y Bueno Ya Parece que ya va A completarse Y efectivamente El root Se aplicó correctamente Vemos que ya Este teléfono Está ruteado Y tengo acceso Súper usuario En mi dispositivo Aquí le damos En optimizar Y vamos a comprobar Aquí Que ya nuestro dispositivo Está ruteado Ya tenemos acceso A root Y pues No va a ser De ningún tipo De No nos va A dar ningún tipo De problemas Utilizar aplicaciones Que nos pidan Que seamos usuarios root ¿Vale? Vamos a ver acá Y vamos a ver Que aquí nos dice root Aplicado correctamente O sea que Efectivamente Ya somos usuarios root ¿Vale? ¿A qué me refiero Con aplicaciones? Con que necesitamos Hay aplicaciones Que nos piden acceso root Si usted va Por ejemplo A la Google Play Yo en este caso No tengo una cuenta De Google aquí instalada Por lo que no voy a ir A la Google Play Sino voy a hacerlo Desde acá mismo Y voy a buscar La aplicación Que se llama WPS Connect Esta de aquí Yo la voy a instalar Y ustedes van a poder Apreciar De que Este Hay aplicaciones Que te piden Tener acceso root Para mostrarte algunas cosas ¿Vale? Aquí por ejemplo Ya la estoy descargando Es Muy liviana también Tiene 3 megas No más Ya está Casi Por descargarse Bueno ya está Descargándose Falta poco Quitamos esto de aquí Esperamos un poquito Pues si voy a mostrarles La prueba De que esto si Hay aplicaciones Que si te piden A ti tener root Para poder funcionar Vamos a instalar esta Sin ningún problema Muy sencillo Esta aplicación Es mayormente Utilizada Para probar La seguridad De las redes Wi-Fi Para ustedes Poder saber Si su red Es segura Si es posible Que se la hackeen O que le obtengan Sus contraseñas Con distintos métodos Bien Aquí ya se instaló Y le vamos a abrir Y esta es la aplicación Aquí van a salirnos Algunas cosas El permiso de ubicación Ajá Bueno Si usted tiene Android 6.0 o superior Tiene algunos accesos Tiene algunos privilegios Con esta aplicación Sin necesidad de ser root En mi caso pues Ya tengo root Así que no voy a necesitar Tener una versión superior De Android Le damos aquí en aceptar Y vamos a clicar aquí En ver contraseñas En la parte superior derecha Clica aquí Ver contraseñas Y vamos a ver como La aplicación nos pide Que tengamos permiso de root Nos sale este letrerito Listo Le damos aquí en permitir Y listo Ya tenemos permisos Y como ustedes pueden observar aquí Ya tienen Tengo la contraseña de la red Pues me muestra La contraseña de la red Que ya tengo aquí guardadas En el teléfono Ven como es de sencillo Listo Ahora vamos a probar Otra cosita Que es por ejemplo Vamos a escanear aquí Y vamos a poder mirar Aquí algunas redes Que Tienen una seguridad Bastante vulnerable En el caso de estas Tres de aquí Esta de acá Y esta de aquí abajo Son redes que tienen Bastante vulnerabilidad Si usted por ejemplo Que quieran una de estas Le salen tres pines Estos tres Yo creo que debería ser Un video específico Para esta aplicación Pero bueno Voy a adelantarles un poquito Si usted clica aquí En alguna de estas De alguno de estos pines Le da usar método root Le da probar Espera un poquito En mi caso Ya pues se me conectó Y pues yo Ya tenía esta red guardada Por eso no Tardo tanto Pero pues aquí en mi caso Ya me dijo Cuál es la red El nombre Y la contraseña Aquí lo doy cancelar Voy a intentar con esta otra A ver si pasa algo Aunque dudo que funcione Porque estas aplicaciones Ya con el paso del tiempo Han ido adquiriendo Nuevos permisos Que hay que darles Al teléfono Para que puedan acceder A las redes Las redes Wi-Fi Ya vienen con mucha más seguridad Para evitar que Pues Usuarios que Con malas intenciones Quieren no pagar Sus planes de internet Sino estar pegados Al internet de los vecinos Pues esto Esta es la red Wi-Fi Ahorita ya vienen con sistemas Para proteger A quienes Están pagando sus redes De este tipo de personas Que solo quieren Estar allí Robando internet Bien En este caso Me dice que mi red Es segura O sea que No funcionó el método Que acabamos de implementar Por lo tanto Pues muy bien Para esta red Es totalmente segura Así que no va a poder Un método de estos Hackearla Listo Básicamente esta aplicación Funciona para eso Y para otras pruebitas Que son bastante útiles Realmente En tu vida cotidiana Muy bien Espero que les haya servido El video tutorial Que lo hayan aplicado bien Correctamente Si tienen alguna duda Lo pueden dejar acá En la descripción del video En los comentarios En la caja de comentarios Para yo poder Resolver sus inquietudes Recuerden que tienen A su disposición También el chat Mi contacto Vía whatsapp Para que puedan contactarme Puedan escribirme Y pues así Yo voy a poder Dar la información Más detallada De todo este tipo De cosas Listo amigos Suscríbanse al canal Denle like Compartan el video Y recuerden Que entre más ustedes Me colaboren Con los likes Y las suscripciones Y las visualizaciones Yo voy a poder Seguir avanzando Y puedo seguirle Brindando a ustedes Este tipo de contenidos Que les son muy útiles En su vida cotidiana No siendo más Espero que les haya servido Mucho Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!